Contar un año más con nosotros para poder contribuir a que, como él decía, 28 niños canarios puedan sumarse al centenar de niños que se reúnen ahí en el Valle de Lérida, pasándolo de maravilla. La Fundación DISA nació en el año 2011 y nace con el objetivo de canalizar el compromiso del Grupo DISA con la sociedad canaria y lo hace desarrollando distintos proyectos de responsabilidad social corporativa en varios ejes de actividad y uno de ellos es el eje social. Y como se imaginarán, la relación de la Fundación DISA con la Asociación Española contra el Cáncer ya es estrecha, desarrollando distintos proyectos a lo largo de estos años, pero este sin duda es uno de los proyectos más especiales porque al final se trata de echar un cable para que los niños se lo pasen de la mejor forma posible.